Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor, de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, humo, pongo, pecao, frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que quisque ella es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, sus sabores y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de ti.